Tres afluentes de la Comuna 1 de Medellín fueron intervenidos para prevenir posibles inundaciones como las registradas con las fuertes lluvias de la semana pasada. Una cuadrilla de obreros de cobertura de la Alcaldía de Medellín intervino las quebradas La Seca, La Rosa y La Herrera en la Comuna 1 de Medellín. Esto para prevenir inundaciones causadas por fuertes torrenciales. Hemos identificado los puntos críticos y con la cuadrilla venimos limpiando los cauces de las quebradas que tienen que ver con la problemática presentada. Hasta ahora se han retirado 16 metros cúbicos de residuos que al obstruir los afluentes provocan que el agua se estanque y se desborden las quebradas. Estos eventos son ocasionados en la mayoría de los casos por el descuido que tiene la comunidad, por la falta de compromiso y por la falta de educación ambiental. Entre 2020 y 2021 la Alcaldía ha removido más de 140 metros cúbicos de residuos en más de 1.800 metros y 133 puntos de quebradas. ¡Gracias!